¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Super Mario Odyssey Sí, sí, ya sé que ya habíamos terminado la serie, que el capítulo pasado fue el final Pero, sí, pobre oveja La mandé al pre... ¡Ay, sí se mató! Acabo de matar, no, puedo creer Soy un asesino de ovejas La policía ovejil va a venir por mí y me va a querer Meter al bote de las ovejas No sé, algo más, al corral, ¿no? Me van a meter al corral de las ovejas Bueno, la cosa es que si te quedaste hasta el final del capítulo anterior Yo les propuse que si el capítulo pasado llegaba a 2000 likes Íbamos a subir un capítulo extra, que es este Gracias a ustedes, tenemos esta como tipo ova Explorando el reino de la princesa Allí está su castillo, de hecho ahí hay una luz que me indica que tengo que ir Pero antes estoy recolectando la mayor cantidad de monedas posible Monedas moradas porque Quiero comprarme el traje de esta región Que es el traje de Mario 64 ¿Qué hace el traje de Mario 64, Epsilon? Pues lo único que hace es convertirte a tu personaje Que se vea total Y completamente como se veía en la Nintendo 64 Así como lo están escuchando De verdad está muy bueno Ahorita se los voy a enseñar Nada más déjenme que junte las monedas suficientes Porque todavía me faltan un poquito Tengo 23 Necesito 35 Si no me fallan los cálculos 35 monedas son las que ocupo Para este asunto Así que vamos a apoyarnos de esta plantita Bueno, voy a saltar hacia acá Y luego de aquí para acá Bien Y aquí tenemos otras 3 Llevamos 26 monedas Híjole, ¿de dónde voy a sacar más? ¿De dónde voy a sacar más monedas? Sé que las consigo, eh Yo sé que sí las consigo Nada más es cosa de estarle buscando en dónde De dónde las vamos Sube, 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 sube Bien Más monedas Rumbo al castillo Yo casi estoy seguro que rumbo al castillo Me voy a encontrar bastantes De hecho aquí en la mira tengo 5 Por ese sendero tenemos 3 Allá a la izquierda tenemos otras 2 Bien Creo que voy a Vamos a alcanzar a juntar las monedas suficientes Para mostrarles El traje de Super Mario 64 Y hay otra cosa muy interesante aquí Primero vamos a entrar al castillo Para que vean la primer cosa interesante Este honguito tiene algo que decirnos Dice Mario Es terrible La princesa Picha ha desaparecido otra vez Qué mala onda Nos abandonó y no pagó la renta La pobre La pobre empacó una maleta enorme Y se fue contentísima Y ahora no puede encontrarla ¿A dónde se habrá ido Mario? Dime Mario Soy tan inútil Por favor Dímelo La princesa Picha ha vuelto a desaparecer La estamos buscando No desapareció mono Ella se largó solita Por su propia voluntad No es que haya desaparecido No se preocupen Escuchen la música Y esta es la música del Mario 64 La música del Super Mario 64 El castillo de Peach Que por fuera lo puedes ver grande e imponente Por dentro está chiquito En realidad no tiene gran cosa Si se acuerdan en el Mario 64 Tenía este... Puertas Que eran las que te llevaban a los diferentes reinos Aquí ya no Aquí ya no tiene puertas ni nada O sea es el castillo Y vas directo al trono Y detrás del trono Hay una monedita morada Que justo a las tres monedas moradas Que justo es lo que yo estaba buscando Y aquí hay una honguita Aquí hay una pequeña honguita Que nos va a dar varias estrellas Ella es Toadet Y dice Hola Mario Veo que te has embarcado en una nueva aventura Que bueno Que bueno Mario Te felicito Espero que no te importe Pero he estado siguiéndote por el mundo Registrando tus logros O sea Soy una acosadora mortal Denúnciame Ante la pepade Para que me metan al bote Lo más pronto posible Porque estoy bien loca Para empezar Por ciertas hazañas Te regalaré Energilunas Y sin más demora Aquí viene la primera recompensa Por el logro conseguido Rescata A la princesa Peach Y me da una estrellita Miren Acuérdense que aquí son estrellas No energilunas Así que me da una estrellita Y dice También puedes consultar Los nombres de las energilunas Disponibles por cumplir Ciertas hazañas espectaculares En la lista incluiré Pequeñas pistas Sobre como conseguirlas Para verlas Abre el mapa Con menos Y oprime Y Ok Y miren Esta es la lista de todas las lunas Que tengo que conseguir En realidad Son cuantas Cuantas Creo que son cien Ciento cuatro Son ciento cuatro Energilunas Que se consiguen A través de logros Si De hecho Puedes ver las energilunas Que has conseguido En la lista de lunas Por si te ofreces Si te interesa Lograr alguna hazaña Aquí te espero Gracias Acosadora mortal Paparazziada Paparazziada Que feliz Esa cara de psicópata Que tiene Mírala Mírenla bien Obsérvenla bien La cara de psicópata Que tiene esta niña Acosadora Esta niña acosadora Vamos a tomarle una foto Miniatura Miniatura Eso Y creo que si hablo con ella Me va a dar otra Felicidades Mario Has obtenido un nuevo logro Que bárbaro Te estuve espiando otra vez Logra La paz mundial Estaba clara La pista del nombre En fin Sabía que lo conseguirías Toma esta energiluna Como un Muy Merecido premio Y me da otra Otra energiluna Con forma de estrella Y así si yo sigo Hablando con ella Me va a dar un montón De energilunas Cada vez que le aparezca Ese signo de admiración Azul en la cabeza Me va a estar dando Energilunas Porque No sé si se los comenté Creo que sí Hay 999 O sea Mil energilunas En todos los reinos Dispersas por todos los reinos Y las juntas Pues todavía no sé Qué pasa Ya cuando las junte Sabremos qué sucede Pero mira Nada más Acabo de juntar Exactamente Las energilunas Digo las Las monedas Que necesitaba Ya con esto Me puedo ir directo A comprarme mi ropa De Super Mario 64 Chequen, chequen De aquí vamos a secar La miniatura del día de hoy Chequen, chequen Vamos El escuadrón Todo admira Admira esta tienda Administra esta tienda Ah, qué bueno Ah, qué bueno Pero miren A dónde voy yo Ah, caray Vieron quién está allá arriba, ¿no? ¿Ya vieron quién está arriba de la nave? Chequen esto Así Eso, llegué Vamos Honguito Dámelo Dámelo todo Me alegra volver a casa Pero ahora Lo veo todo tan distinto Viajar te abre los ojos Y la mente Mario Qué loco Pasaré un tiempo por aquí Pero No pienso colgar mi gorra De aventurero Por cierto Tengo otra energiluna para ti Mario Te la regalo Soy de buena onda ¿A poco no? Claro que sí Honguito Honguito De la linterna en la cabeza Eres tan buena onda El Capitán Toad Ahora bajamos a su tienda Porque él necesita Financiar sus viajes, ¿no? Si se preguntan Cómo le hace para viajar Por todo el universo Necesita financiarse sus viajes Y por eso Tiene esta pequeña tiendita Atendido por un Toad amarillo Y un Toad moladito Entonces vamos con el moladito Y este tiene este traje Llamado Traje de Mario 64 Compramos la gorra Y me la equipo Cambiar Bien Agarramos este traje Y compro Y cambiar Cambiar Eso Y me quedé pobre Me quedé pobre de monedas Ya no tengo absolutamente nada Pero con mi traje de Mario 64 Chéquenlo ¡Ea! Me veo tal cual en el Mario 64 No puedo creerlo Este está buenísimo, ¿eh? Eso sumado a la musiquita Este traje Sumado a la musiquita Del castillo Que por cierto En todos los reinos Si se acuerdan Hay un tipo en la puerta Que te abre la puerta Si tienes el traje típico De la región En este caso Creo que también hay una puerta Nomás no me acuerdo dónde está Pero hay una puerta En algún lado Igual ahorita Mientras damos la vuelta Me la voy a ir encontrando Vean Encontramos otra estrella Mientras yo parloteaba Y este árbol Tiene colita ¿Ya vieron? Este árbol de aquí Tiene colita De 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 mapache Tiene Colita de mapache Del Super Mario 3 Como la que tiene Mario En el Super Mario 3 Algo así ¿No? Miren con esto Puedo recorrer rápido Uy aquí hay una cueva Creo que aquí está la puerta No, no es cierto No, no es cierto Quítate ardilla Que te mato Mario 64 Y mato ardillas Creo que si la maté Se convirtió en moneda ¿Vieron? Rata, rata, rata Allí hay ratas Ah por cierto También ven estas frutitas ¿No? ¿Saben de quién son las frutitas? Son de Yoshi Entonces quiere decir Que Yoshi También anda por aquí Y si ustedes se preguntan Epsilon Eso quiere decir Que puedes montar a Yoshi Yo les voy a contestar No precisamente Tanto así como que Montarlo no De hecho es algo Todavía más bizarro Que eso Ahorita Ahorita les voy a mostrar Vamos a agarrar estas Y aquí hay otra cosa Miren esto Me voy a convertir A 8 bits Ah caray Ah caray A ver A ver A ver A ver Creo que Ah si Es una nota musical aquí Agarramos esta Y luego vamos de regreso Corriendo 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 Y ya Fácil ¿No? Si Nada más es regresarte Corriendo Y ya Oh no Y ahora me salgo Y ahora me salgo Y agarro todas estas Todas estas Todas estas Listo Ahí está Y tenemos una nueva estrella Bien Consiguiendo más y más estrellas Voy a poder salir de este lugar Y con eso me voy a poder ir al reino Al reino siguiente Se preguntarán ustedes Epsilon ¿Hay otro reino? Si De hecho El lado oscuro de la luna Todavía podemos ir al lado oscuro de la luna Creo Bueno podemos ir a otra región de la luna ¿No? Pero para eso necesito creo que más energía y lunas No estoy seguro de eso Pero si Se ocupan para poder llegar un poquito Más lejos En la luna En mi expedición a la luna Ah y aquí está la puerta Es esto Mírenlo Ven a ese pequeño Toad vestido de Mario Dice Me encanta tu estilo poligonal Me gusta tanto que te dejaré entrar Cada vez que vengas vestido así Que clásico Que nostalgia No, no manches Mario No, no manches Por favor Deja que te abra la puerta Que me haces llorar de tanta nostalgia A mí también Honguito Yo comparto tus Y este lugar Está todo O sea Por si fuera poco Que traes a Mario vestido Como se veía en el Super Mario 64 Todo este lugar Todo completito Se ve como En el Mario 64 Excepto el cielo No, de hecho Creo que hasta el cielo También se ve Pero vean Los arbolitos Los árboles Se ven igual Que en el Mario 64 Igualitos Te puedes trepar en ellos Y hacer esto Pero no te dan monedita Yo me acuerdo Algo vibra Por aquí algo vibra Hay un tesoro oculto Aquí Justo aquí En medio de estos dos árboles Oh, un corazón Yo pensé que iba a ser Una energiluna No manchen Me trolearon Casi hubiera Hubiera jurado Que era una energiluna Pero parece que no Lo que sí es que hay Un montón de cofres Y cada uno debe tener Un montón de monedas Tal vez No sé Nunca los he abierto Ahorita los vamos a abrir A ver qué tiene Uno Ok Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Ok Ah, caray Ah, caray Uy, 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 uy Ah, híjole No manches Estos tienen un orden Tienen un orden Tienen un orden Que tenemos que Abrir Híjole, suma Híjole, suma Tengo que hacer ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la cámara se buggeó? No me deja ver la cámara Necesito deshacerme De estas cosas Pero lo malo Es que Lo malo es que Lo malo Ya, ya, me acabé Me acabé con ellas A ver, entonces dijimos que Ah, faltan aquí unos Sale uno por cofre O sea que cada vez que Que falle Me van a salir Nueve momias Y tengo que deshacerme De las nueve momias Para poder Uy Por poco y no me sale Por poco y no me sale la jugada Hay que seguir Un orden específico Mario Se me hace No sé por qué Se me hace que sí A ver, uno ¿Cuál era el dos? Creo que el dos Era este de acá Dos, tres No, ese era el tres Sí El dos era el del otro lado Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Achí, guaguas Ni siquiera me alcancé a mover ¿Qué pasó? Justo cuando me activaron Los controles Valió chetos todo A ver, vamos otra vez Lo bueno es que Se resetea más rápido ¿No? Y no tengo que Aquí va el uno Aquí va el dos No, ese era el tres Otra vez lo hice mal ¿En serio? Otra vez lo hice mal No puedo creerlo No puedo creerlo Es que me dejé llevar Por las moneditas Pensé que las moneditas Eran una guía Pero no Esas monedas en realidad Son las que me quitaron Cuando me mataron Este se cayó Cayeron Ándele por maje Muertos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Recuperé la inversión ya Acabo de recuperar la inversión Soy buen empresario Recuperé ¡Oh, hijo de su madre! ¿Este de dónde salió? Chihuahuas Chihuahuas Ahí está, bien Buena puntería, Mario No, hombre Qué bárbaro, Mario Con esa puntería Hay que seguir un orden específico Ya sé Cállate, capi Uno Dos Tres Y si los abro todos Seguramente me van a dar Una energiluna Todo esto por una triste energiluna Uno, dos Tres Cuatro Sí Cinco Sí Seis Sí Y este es el siete, creo ¿Siete? ¡Sí! Ya, ya nada más Falta uno Falta uno, mamá Falta uno, mamá Y ya lo logré Nada más abrimos este Y ocho Y todo por una triste estrella Nada más Tanto sufrir He conseguido estrellas más fáciles que esta Por lo menos me hubieran dado unas tres estrellas Para que valiera la pena todo, ¿no? Digo, de perdida Que valga la pena Aquí en la cima de esta estrella también hay algo Creo que hay otra Estrella Mira ¿Qué les digo? Esto es fácil Conseguir estrellas es tan fácil Pero ¿Por qué a veces te la complican? Para Nada más Para burlarse de ti Nintendo se burla en tu cara Mientras complicas Mientras te complica la forma De conseguir esas módrigas estrellas A ver, aquí hay otra cosa Una piedra Que no hace nada Rompete aunque sea, ¿no? Ya de perdida piedra Rompete Ahí está Un corazón Ah, mira De haber sabido Hubiera agarrado este corazón Antes de que me mataran La vez pasada A ver, ¿puedo subir? ¿Puedo subir? ¡Okela! No Creo que puedo llegar hasta la cima A ver, vamos Vamos, vamos ¡No! Sube Allá, allá, allá ¡Okela! Así, así, así Oh, no Creo que no se va a poder Es que vean que no hay límite allá arriba Vean que no hay límite Entonces tal vez me pueda brincar el muro Y no sé qué podría encontrar del otro lado Tengo curiosidad de que tal vez podría encontrar algo Aquí hay un letrero Y este letrero dice Consejo para viajeros Salto clavado Salta Y lanza tu gorra Mientras estás en el aire Oprime Ah, pues es lo que yo hago Es precisamente ¿Sí? Es justamente lo que yo hago ¡Okela, fregada! No les digo Pero ya ni siquiera lo hace Como, ¿por qué te dan el consejo aquí? Digo Como, ¿por qué te dan ese consejo aquí? No, no le veo sentido Que te den ese consejo aquí Porque, pues, ¡chocas! O sea, ¿qué caso tiene? Normalmente cuando te dan un consejo Es para que lo uses Pero, pues, no sé Aquí Hago eso Pero ya ni siquiera rebota en la gorra Creo que Creo que primero hay que usar esto, ¿eh? Sí Más bien creo que Que el consejo te lo están dando Para que primero lo hagas O sea, primero haces esto Luego brincas así Luego brincas No, ya no Oh, pero casi llego, ¿eh? Sí Creo que sí funciona Casi llego ¿Qué pasa si llego hasta la cima? Ah, no Va a estar complicado Bueno, algún día lo voy a volver a intentar Voy a volver a este sitio Y voy a intentar llegar hasta allá a la cima Estoy seguro de que sí se puede Nada más Hay que agarrar el ángulo correcto, ¿no? Siempre hay un ángulo preciso Para hacer las cosas Pero, pues, hay que buscarle Hay que buscarle el ángulo Ah, por cierto, también Yoshi Nos falta el buen Yoshi Que debe estar por aquí Ahí hay una señora Goomba Vean que ahí hay una señora Goomba Ella también es importante Porque también nos va a dar una Energiluna Aquí en este punto Lo único que me queda por hacer Es juntar Las 999 Energilunas Que hay por todo el universo Y ya que las haya juntado Voy a invocar a Shenlong Le voy a pedir Como deseo ser inmortal Y entonces Sí seré el Mario más poderoso Del universo Y nadie podrá derrotarme jamás Jamás Subimos de este lado Y aquí tenemos un huevito Con un Yoshi Que no puedo montar ¿Por qué? Porque soy inútil Por eso no puedo montarlo Entonces Le pongo mi gorra Y ahora yo soy Yoshi ¿Para qué quieres montar a Yoshi Cuando puedes poseer su cuerpo? ¡Claro! Lógica Lógica, amigos Lógica A eso se le llama Lógica Subes por acá Y tienes un montón de Moneditas Eso Correle No, no, no Te caigas Justo cuando ibas a dar La segunda ronda De agarrar moneditas Te caes Yoshi No, no, no Estos cuerpos de Yoshi Son tan difíciles de controlar Aquí hay una pitch Le doy un lengüe Oh Un corazón Estos son moneditas extra Igual Las monedas también me sirven Porque en este punto Ya solamente Además de conseguir Las Energilunas Lo que te queda por hacer es Derrotar los jefes En modo difícil Sí, sí, sí Aquí también se puede derrotar A los jefes Ya en dificultad máxima ¿Cómo se le hace? Te vas a esas torres Todas esas torres Que están en el castillo Son un jefe Un jefe En modo difícil Ahorita se los voy a enseñar También otra de las cosas Que puedes hacer con Yoshi Es agarrar Estas frutitas Y vean que a Yoshi Se le va cargando Como que un tanque Y cuando se llena ese tanque Adivinen qué pasa Así es Yoshi tiene que ir al baño Y entonces cuando Surra Surra una estrella Una Energiluna Y ya con eso la haces Tienes que surrar Energilunas Agarrando todas estas Manzanitas de Yoshi Manzanitas Bien Miren Falta una Una más Una más ¿Quién me da una? Una manzanita más Una frutita más de Yoshi Y listo Cómete al hongo Cómetelo No, creo que él no funciona Creo que comerse al hongo No funciona aquí A ver entonces ¿De dónde saco otra? Arriba del árbol Claro Claro Ahí está Energía de estrella Energiluna Bien Yoshi come fruta Y Alcancé a comerme la otra Ahora esta semilla No me la puedo comer Pero algún va así Claro Obviamente Algún va así Que me lo puedo tragar Ah, esos son los goombas Que necesitamos Para la señora Que está en el lago ¿Se acuerdan que hay una señora En el lago, no? Dime que trepas Yoshi Por favor Yoshi Oh, sí trepa Pero luego se avienta No, entonces no sirve de nada Es que sí trepa Yoshi Pero luego se avienta al suelo Entonces De nada sirve que trepes Y se Ay, ahí hay un tubo Hay un tubo Oh Se muere Yoshi ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Yoshi Se muere en el lago Alguien que me diga? Por favor Si quito esto El agua se va a absorber Y entonces voy a poder hacer De las mías Sí, claro Tengo que vaciar esto Quitamos esto Gracias Agarramos también Esas monedas Hay 100 en esta región Una de las cosas Que tenemos que coleccionar También de cada región Aparte de las energilunas Si quieres completar El juego al 100% Son todas las monedas De la región Toda la moneda típica De la región Es importante ¿Y este es el último? Creo que sí, eh Si quito esto Esto se tiene que vaciar ¿Se vació? Sí Se vació Y ahora sí voy a poder Llevar los Goombas Para hablar con la señora esa Espero que no se mueran Los Goombas Con este charco Porque cualquier agua Los mata al parecer Entonces A ver si sobreviven Al charco, ¿no? A ver si sobreviven Al charco ¡Vámonos! Hacia abajo Bien, qué forma Tan elegante De bajar, Epsilon No, no manches No, no manches Agarramos a estos Estos van a ser Los primeros De la Los primeros De la pirámide Ven para acá Ven para acá Eso ¿Quién más? Faltan, faltan Yo sé que faltan todavía Faltas tú Bien ¿Quién más? Escucho, escucho Escucho gente ahí Aquí hay otros dos Mírenlos Mírenlos Se creen inteligentes Pero en él Ya me los torcí Falta este Uno más ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? También tengo que buscar Si no hay un botón Acuérdense que también Hay botones que te dicen Que ocupas tantos Goombas Para Para poder presionar El botón Entonces No está de más Dar la vuelta por acá A ver si Aquí hay otros dos Goombas Miren Estos no los había visto Ya Con esto lo hago Creo que ya son Todos los Goombas ¿No? Sí Ya traigo a todos Ahí hay un honguito Con cabeza Con gorrito de vaquero No sé por qué Pero yo me voy a llevar A estos con la señora Goomba Que está ahí En el pozo del castillo No sé qué hace La pobre señora Ahí en el pozo Igual le gusta Igual es una señora Que disfruta De estar sola ahí Pero no por mucho tiempo Porque va a llegar El elegante Goomba La va a seducir Y la va a obligar A que me dé Una energía estrella Señora Hola Hola mamacita ¿Qué te parece Si me das una energía estrella? ¿Qué te parece? Gracias Gracias Qué amable es usted Qué amable No, no manche No, no manche Señora Qué amable Me llevo la energía estrella Y listo Ahora Otra cosa importante Es averiguar En dónde está Peach ¿A dónde carambas Se fue Peach De vacaciones? ¿Quieren saber A dónde se fue? ¿De verdad Quieren saber En dónde está? Pues está En todos lados Realmente Se fue a visitar Todos los reinos A los que yo fui Ella está yendo Ahorita mismo Entonces Pudo haberse ido Conmigo Pudo haber sido Una luna de miel Pudo decirme Oye Mario Luchaste mucho Por salvarme la vida Qué bueno Que me salvaste De casarme Con Bowser Ahora te amo Y quiero que te vayas Conmigo a viajar Por el ¡No! ¡No! La malagradecida Se largó sola La muy ingrata La muy ingrata Se largó sola Y ni siquiera Fue para invitarme A su viaje De expedición No, no, no Ella se fue sola Con la coronita Y me dejó solo Ni las gracias Me dio ¿Me las dio? No No, no, no Que yo recuerde Yo no recuerdo Ni un solo gracias ¿Eh? No sé ustedes Pero yo no recuerdo Un gracias Ahora que me pongo A pensar Lo veo todo Tan claro De verdad Lo veo todo Tan claro No me dio Las gracias Peach Ni un beso Normalmente siempre Le do un besito A Mario Esta vez Ni el más pequeño De los piquitos Le dio Al pobre de Mario Mira una energiluna Apenas llegando Qué bárbaro Apenas llegando Una energiluna Ah, qué cosas Pobrecito de mí Ahora estoy cayendo En la realidad De que Peach Jamás me agradeció Jamás me Jamás nada Jamás nada Qué triste es mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, miren Estos son los cubos Ahora Cada vez que le pegas A uno de estos cubos El cubo se larga volando El cubo se larga volando Y bueno Lo que hace el cubo Es que va Explota Y en el mapa Te aparecen un montón De Dice Se abrió Y salieron un montón De energilunas Eso quiere decir Que cayó Que cayó de la luna ¿Verdad? ¿Verdad Mario? ¿Verdad que sí? Sí Y aparecen todas Esas energilunas Que tienes que recolectar ¿Cuál es la ventaja aquí? La ventaja es que Ya te aparecen Marcadas en el mapa No es como que Las tienes que buscar Desde el principio Sino que ya Ya están en el mapa Lo único que tienes que hacer Es ir a recogerlas Prácticamente ¿No? Pues esto Esta es una energiluna Complicada de agarrar Porque no soy muy bueno Corriendo con esta cosa Pero bueno Ahí vas Y llegas aquí Derechito 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 Perfecto Y llegas hasta donde está La energiluna Por favor Mario Buena Qué buena carrera Me aventé Les dije que era malo Pero hoy me salió A la primera Así que qué bueno El día de hoy Me salió a la primera Así que qué bueno Que me salió Ahora Vamos a agarrar a esta cosa Chequen Chequen Les voy a enseñar Dónde está la princesa Todo esto nada más Es para que ustedes vean Lo ingrata Lo ingrata Que es Peach Conmigo Con el amor de su vida Todavía no lo sabe Pero soy el amor de su vida Ella todavía No se da cuenta Pero en realidad soy yo Llegas aquí Ah caray ¿No? Bueno Entonces quiero Así Vas a pie Te bajas Vas hasta la cima De la soda Y vean Dónde está La muy ingrata Con la coronita Se fue de vacaciones Trae su maleta Y toda la cosa Y yo mientras ¿Qué hago? Nada Buscando mendigas Energiluna Ni las gracias Peach No me diste Ni unas míseras Gracias Si te pasaste De rosquilla Te pasaste De rosquilla Peach ¿Por qué? No me diste Ni las gracias Vamos a hablar con ella A ver que tiene que decir En su defensa Oh Mario Me alegra ver Que sigues viajando Tiara Y yo decidimos Recorrer el mundo Queremos volver A los lugares Que ya visitamos Pero ahora Por gusto Me encanta ver Cómo se refleja La luz del ocaso En las aguas El mar Es un lugar De lo más romántico Mario Recogí una Energiluna Que trajo una ola Y la guardé Para ti Mario Toma Y ya Eso es todo Creo que con una Energiluna Me voy a Tengo muchas De esas Princesa Muchas Y habría sido Un desperdicio No visitar La tierra De Tiara Ahora que tenemos La oportunidad Ven Ven lo que les digo No me dijo Gracias Gracias por salvarme Mario Eres el mejor Te mereces Unas vacaciones Ven conmigo A recorrer el mundo Algo como eso Es lo que tú Esperarías escuchar Pero con Peach No O sea Con Peach Eso no aplica No aplica Para nada Gracias Peach Ve Me ve con tanta indiferencia Con cara de A que hora se va este Y este a que hora Se va a alargar Gracias Gracias Peach Gracias por Valorar Mi amistad Digo mi amistad Porque pues No tenemos nada Más que amistad Aquí Es lo único Que tenemos Y es a lo único A lo que me resigno A tener con Peach Jamás se le va a hacer El pobre de Mario Nunca Ni aunque me vista De novia Voy a obtener Una oportunidad Con Peach Jamás De mi se acuerdan Esto me lleva Al reino De las cataratas Creo Si no Si vi bien la imagen Creo que esto Me lleva bien Me lleva al reino De las cataratas Una de las cosas Que me gustan De la Nintendo Switch Y que ya se los he comentado Antes Es que carga rápido Es una consola Que carga rápido Las pantallas O sea No se queda Tanto tiempo Leyendo Para poderte Hacer un viaje Rápido O la fregada Y eso es gracias A que su sistema Operativo Está instalado En una Unidad de estado Sólido Y también A que Los juegos Son de una Velocidad de transferencia Bastante Bastante alta Los cartuchitos Esos que vienen Con la Nintendo Switch Son de una Velocidad de transferencia Muy muy alta Entonces Eso le ayuda No yo creo No se ustedes Pero yo siento Como que ya Cuanto le cabe A un Blu-ray Según yo A un Blu-ray Le caben alrededor De 50 50 GB Creo Si mal no recuerdo Creo que si 50 75 GB Le caben a un Blu-ray Pero las memorias Ya hay memorias Hasta de 120 De 256 GB Si de hecho Hay memorias De hasta MicroSD Y estoy hablando De memorias MicroSD De 256 GB ¿Por qué no Poner mejor Los juegos Ya en una Memoria? Digo yo sé Que el Blu-ray Es más barato Dirán ustedes Pero es que Se va a encarecer El juego Bueno Lo que pueden Hacer ellos Para no encarecer Tanto el juego Es hacer Su propio Su propio Periférico O sea No usar Una SD Una microSD O una SD Sino que Hacer su propio Su propio Cartucho Así como Nintendo Lo ha hecho Aunque si Eso Lo más probable Es que si Podría encarecer Un poco más Los juegos Así que Viéndolo Por ese lado No me hagan caso Mejor sigan Los metiendo En Blu-ray No queremos Juegos más caros Todo lo contrario Queremos juegos Más baratos Así que por favor Siempre busquen La forma más económica Pero De mayor calidad Siempre la más económica Pero al mismo tiempo Que sea de mayor calidad Para el consumidor Siempre piensen En el consumidor Empresas locas Empresas locas Grábense bien El consejo De su amigo Epsilon Piensen En el consumidor No piensen Nada más En ustedes Vamos Aquí me faltó Una moneda morada Ya que estoy aquí De una vez Me la voy a llevar Y de hecho Acá hay otras Oigan Por cierto No habíamos venido aquí Desde que hicimos La misión Si es cierto Desde que hicimos La misión No hemos venido A este sitio Con razón Hay tantas cosas Que no he agarrado Mira Nada más aquí Hay una energiluna Como si jamás En la vida Lo hubiera visto Sobre los escombros Tenemos una energiluna De este lado Tenemos otras Moneditas De estas O sea Hay muchas cosas Que explorar En este reino Y de hecho Aquí está la tienda Esta tienda Jamás De los jamases La habíamos visitado Y tiene un traje Muy muy bueno Que es el traje De caverníquiola Traje de caverníquiola Vamos a vestirnos De caverníquiola A ver Traje de caverníquiola Cambiar Cambia Vámonos Ya salte So Así Bien Tengo traje de cavernícola Ve que greñotas Tengo Tengo traje de cavernícola Cosa que no habíamos conseguido Porque todos los reinos Hay muchos reinos A los que pasamos Nada más De rápido Por ejemplo El reino perdido ¿Se acuerdan? Donde se estrelló la nave A ese también Si regresamos Creo que también Tiene su tienda Si regresamos Al reino De sombrerito También tiene su tienda Etcétera Etcétera Todos los reinos Tienen su propia tienda Otra vez Hasta los que pasamos Nada más así de De rápido 199 energilunas Wow Todavía nos falta bastante 199 energilunas Para 999 Que ocupamos Ve todos los reinos Aquí está la luna Pero falta ir Al lado oscuro De la luna Todavía nos falta eso Este es otro reino El reino de Peach Creo que está al principio ¿No? Reino champiñón Sí Vamos a regresar para allá Y en fin En resumen Este capítulo Fue para mostrarles O más bien No capítulo Porque si se fijan No tiene numeración No es un capítulo Fue como que un video adicional De Super Mario Odyssey Y fue para mostrarles Todo lo que queda por hacer En el juego Una vez que terminan la historia O sea el juego No se ha terminado O tal cual La historia tal vez sí La historia principal Pero todavía quedan Muchas cosas por hacer Carreras que ganar Eventos que realizar Energilunas que conseguir Moneditas Jefes que derrotar Vean estas son las puertas Que yo les decía En cada torre Entras Y en cada torre Hay un cuadro de estos Y con cada cuadro Puedes entrar Igualito que como lo hacías En el Super Mario 64 Entras al cuadro Y peleas Contra los jefes Pero ahora ya En dificultad Más alta ¿No? En difícil Se podría decir Los tienes que derrotar En difícil Y así vas Consiguiendo todavía Más energilunas Hasta llegar A las mil Y con eso Pues supongo que te dan Una nueva recompensa ¿No? Es el camino Para completar el juego Al 100% Así que amigos míos Hasta aquí vamos a dejar El episodio De Super Mario Ahora sí El episodio adicional Que yo les prometí Muchas gracias Por haberme acompañado En esta aventura De verdad Yo sé que les gustó Porque a mí También me gustó muchísimo Y yo sé que esos likes Reflejan el hecho De que a ustedes También les gustó mucho La serie Pero desgraciadamente Ha llegado a su final Desde aquí Desde donde yo estoy Les mando un enorme abrazo A todos ustedes Por haber apoyado la serie Hasta este punto De verdad Muchas gracias Por esos comentarios Por esos likes Que siempre dejaron En cada capítulo Por estar presentes En cada episodio De Super Mario Odyssey Muchas gracias Un abrazo enorme Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima No se olviden De seguirme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal The Legend of Zelda Va a volver al canal Así que no se lo pierdan Estén al pendiente Del canal De las redes sociales Para que vean Cuando sale El siguiente episodio Si lo están escuchando bien Episodio De The Legend of Zelda Va a volver al canal Créanmelo Viene 2018 Viene con cosas muy buenas Así que de verdad No está de más Que me sigan En las redes sociales Activen la campanita De las notificaciones Para que YouTube Les avise De todas las cosas nuevas Que van sucediendo En el canal Este que más se me olvida Pues nada Muchas gracias Y nos vemos la próxima Chao Ya lo dije dos veces Ya me despedí dos veces No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo DRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDR